El Instituto Pueblano del Deporte y el Gobierno Municipal encabezado por Ariad Nayala Camarillo anunciaron que Atlixco está dentro de los nueve municipios sedes del cereal atlético recorre Puebla 2022, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 3 de julio en punto de las 7 de la mañana. Por lo anterior, la titular del Instituto Pueblano del Deporte, María Cristina Madrid, explicó que podrán participar la ciudadanía en general, pues el principal objetivo es que todos realicen actividad física y crear conciencia para que todos tengan una mejor calidad de vida a través del deporte. Asimismo, detalló que Atlixco será una de las sedes este 3 de julio y será en el Zócalo de Atlixco a las 6.30 de la mañana. El banderazo será en punto de las 7 de la mañana y tendrá dos instancias 5 y 10 kilómetros. Las categorías serán libre convencional, personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad visual y se les dará a todos los participantes el kit que incluye la medalla y la playera emblemática de este evento. El costo de inscripción es de 150 pesos. La convocatoria la pueden encontrar en la siguiente página de internet www.impode.mx en donde encontrarán todos los detalles. Recorre Puebla 2022, Serial Atlético, es un evento que se realiza en colaboración con nueve municipios. Más la carrera por la mujer, Puebla te quiere vivir, que se realizará de manera conjunta con la Benemérita Universidad del Estado de Puebla. Está creado en busca de la participación del público en general para generar mayor activación física, fomentar conciencia para obtener una mejor calidad de vida a través del deporte. En esta ocasión le corresponde al municipio de Atlixco la tercera carrera de este escenar. La cita será en el Zócalo a partir de las 6.30 de la mañana, este próximo 3 de julio. El banderazo se realizará en punto de las 7 horas. Este recorrido constará de dos distancias, 5 y 10 kilómetros, los cuales pasarán por las principales calles de esta localidad llegando al mismo punto que será la meta. Contará con las siguientes categorías. Libre convencional, personas con discapacidad motriz, silla de ruedas, personas con discapacidad visual. Se otorgará a cada participante que cumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria, la medalla y playeras climáticas de este seriante. Para todos ustedes la convocatoria está disponible en la página oficial www.impodia.mx y ahí encontrarán los pasos a seguir para la institución, así como las rutas a seriores. Quisiera agradecer de una manera muy especial a las instituciones municipales, estatales, patrocinadores, voluntarios y compañeros que participan en la organización y ejecución de este sede al atlético. Es muy importante para nosotros como instituto generar esta participación y esta correlación interinstitucional. Para cerrar este discurso sí me gustaría también señalar que es muy importante que se tenga una seriedad y una organización administrativa por parte de los municipios. El municipio de Atlixco cuenta ahora con el Registro Único del Deporte que está emitido por la Comisión Nacional de Cultura, Música y Deporte. Este documento es muy muy importante todavía que vamos a estar generando en próximas fechas el Sistema Estatal del Deporte. El RUT, Registro Único del Deporte, es un documento básico para poder formar parte del Sistema Estatal del Deporte. Me gustaría muchísimo hacerle la entrega a la Presidenta Municipal del RUT 2022 y esto habla de una situación administrativa sana por parte del municipio de Atlixco. Muchísimas felicidades, Presidenta. Aquí se le tiene la entrega. Este es un logro de equipo. Por su parte, la alcaldesa de Atlixco, Ariad Nayala Camarillo, agradeció al Instituto Poblano del Deporte y al Gobierno del Estado por ser tomados en cuenta en estos importantes eventos, pues el deporte es fundamental para su gobierno. Es muy importante porque justamente una de las estrategias que hemos estado implementando para poder considerar que estamos haciendo un trabajo serio es el impulso al deporte. No puede ser tomado de manera a la ligera, al contrario, estamos viviendo de una manera muy seria desde todos los ámbitos, desde lo que tiene que ver con la infraestructura. Hemos estado recuperando en el municipio de Atlixco algunos espacios deportivos de carácter importante para que los jóvenes y los niños tengan una opción real para poder realizar sus actividades. Y además decirles que dentro de esta estrategia también estamos apostando mucho para la reactivación física. Venimos de una pandemia en donde prácticamente el mundo se paralizó y ahora con el excelente trabajo que están realizando los encargados de nuestro Departamento del Deporte. Gracias Jorge Pabón, gracias Carlos Ramos, gracias Claudia por todo su esfuerzo. Y bueno, se ve traducido en que ves no solamente niños y jóvenes, ves a personas adultas, ves a abuelitos haciendo deporte en los espacios públicos en donde prácticamente se abandonaron y ahora están en recuperación y eso nos da, por supuesto, mucha alegría. Y al mismo tiempo entender que el deporte tiene que ver con una trascendencia de valores, lo que tiene que ver con la disciplina, el orden, la constancia, la puntualidad, todo eso forma parte de esta cohesión social que nosotros pretendemos articular en este municipio. Con una importante estrategia además de justicia social, es decir, que los espacios se abran para todos, que no sean secuestrados por unos cuantos y que además cualquiera, absolutamente cualquiera tenga acceso a ellos y los sienta solos. Del mismo modo, el regidor de Educación, Cultura y Deporte, Marco Polo Rodríguez Flores, agradeció que se impulsen estas actividades para que la ciudadanía haga deporte. Asimismo, hizo una invitación a los jóvenes, estudiantes, mujeres, niños y personas adultas a participar en este evento deportivo. Sin duda alguna, formar parte de este tipo de actividades, no solamente como ha dicho nuestra Presidenta Municipal, fortalece y activa la ciudadanía, propicia la participación de jóvenes, de estudiantes, de mujeres, de niños, de personas adultas y esto ha sido fundamental para principalmente encontrarnos en un cambio en el cual todos hemos sido testigos y del cual también todos somos protagonistas. Sin duda alguna, formar parte de este tipo de eventos, no nos pone en la mira en el municipio como punta de lanza justamente en un momento como lo han externado anteriormente a nuestra Presidenta Municipal, las actividades que después de una pandemia nos vuelven a encontrar cara a cara con lo que somos verdaderamente los seres humanos. Y ahí vamos trabajando y fortaleciendo las actividades deportivas que sin duda son fundamentales para propiciar a seres humanos íntegros y al mismo tiempo fortalecer la identidad atlíscense y las actividades turísticas. Esperamos que lleguen muchos visitantes con este tipo de actividades y que al mismo tiempo podamos sentirnos orgullosos del maravilloso municipio que tenemos. Muchas felicidades a que nos hace posible todo este evento a los compañeros con un gran dicho de deporte. Gracias a todos. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco. Gracias a todos.